buenas tardes aquí miren retomando un poco de mi volkswagen 66 aquí lo tengo no está olvidado vamos avanzando en esta parte todavía no le damos aquí se ve el cascarón que se ve la verdad pues sí olvidado pero ya el piso ahorita van a ver cómo lo llevo no está tan dañado esto el cascarón pero no se le ha avanzado me falta la cerradura este lado con la manija y por dentro pues le voy a comprar las tapas las manijas y las tengo las dos de los dos lados lo voy a limpiar todo por dentro le voy a quitar la tapicería le voy a limpiar todo aquí esta parte donde tiene imagínense para quitarle todo esto pero la verdad es que yo no lo veo muy dañado aquí se ve donde ya hubo reparaciones vamos a irle viendo qué le podemos hacer aquí pues en su momento en esos años en ese año en en que se estuvo restaurando pues le compré estos si se los pusieron aquí se ve donde hicieron el trabajo yo la verdad no me metía nada de esto yo lo había mandado reparar les mandé los largueros se ve que se los pusieron el frente el frente es de un modelo bueno ahí tengo un número de serie voy a sacar a ver de qué modelo es el mío era 66 era igual el mismo tablero se lo injertaron por aquí se ve la pegazón aquí se ve y hacia el otro lado pero la verdad es que se hicieron un buen trabajo porque este de aquí cortaron aquí la ceja desde aquí así y lo injertaron entonces pues yo veo que si avanzaron verdad pero yo ya quiero terminar primero el piso y lo voy a sacarlo de aquí sacar las puertas para ver este hacer los ajustes necesarios de las dos puertas como les digo los largueros se pusieron nuevos el frente se ve en muy buen estado la columna por ahí la tengo el cenicero pero aquí también está y con eso iremos avanzando en el proyecto del 66 probablemente le compre las contras estas cierra pero le faltan sus ajustes por eso lo que quiero ir viendo si le falta la cerradura o no aquí como les digo voy a quitar toda la tapicería desnudarlo completamente miren como está por acá el espejo retrovisor con este fue con el que me lesionó el la parte del codo vamos a ver ahora por delante ve que ven como se ve que no está tan malo aquí tengo otro frente este lado pues también le falta un poco de ajuste que tengo otro frente también de modelo viejito este lo voy a restaurar así como está ahí está el tanque de la gasolina las polveras también las tengo el cofre vean el frente están muy buenas condiciones la verdad si la polvera de este lado no está puesta la tengo quitada ni las dos de este lado ni el cofre los tengo aquí estará muy abandonado pero ahí están miren ya los voy a sacar de ahí las polveras el cofre tengo más partes de este otro vamos a darle por el otro lado vean este también está aquí pues en este baile vamos a vamos a ver las polveras que tengo aquí adentro vean están aquí se ve que están abandonadas pero pues ahí nomás las metieron desgraciadamente no no me resguardaron bien esta es la tapa del azul de este mismo ahí está una polvera la otra polvera este es el cofre trasero y la tercera polvera ahí están las tres polveras del otro del modelo viejito este también está en proyecto pero este este no este todavía puede esperar vamos a dejarlo aquí un tiempo el que sigue es o sea el que estamos proyectados ahorita es en este verán cómo está pues sí hace 25 años tiene 25 años su progresito aquí abandonado pero ya está avanzando no está tan malo veanlo así me habían conseguido este frente unos pequeñitos detallitos por aquí vamos a sacar a ver de qué año es este por aquí está el número de serie de este frente por aquí está el número de serie de este frente no se alcanza a ver al rato los acueste vean cómo está tiene su velocímetro tiene su depósito del agua limpia para brisas su depósito de líquido de frenos una tapa central pues sí vamos a ver cómo baja se me dice que sí están un poco duras las bisagras van a crearle lubricación y conseguir el vidrio delantero que eso lo aventé lo hice como ventana cuando choqué y ahora les presento el piso para que vean cómo va bueno y vean cómo llevo el piso ya le metí el bodysil en color blanco parte baja mañana decidimos qué le meto ustedes díganme qué color le meto negro o blanco en esta parte díganme qué proponen cómo ven vean cómo quedó la verdad se ve muy bien aquí tenía ya este parche yo decidí no cambiarle el piso para que se quedara original y la verdad está bien con el body pues también ya va a ser una muy buena protección vean cómo se ve ya aplicado y la verdad es que me acabé los 4 litros por la parte baja el bodysil ya nada más estoy viendo el elemento también blanco el elemento también negro por la planta interna al cabo que no se va a ver el chiste es protegerlo protegerlo para que no vaya a ver este cómo se dice oxidación y ahora vean la suspensión delantera aquí ya la tengo afuera ya la estamos limpiando la verdad es que también en ese tiempo yo la había dejado todo pintado aquí se ve miren le había metido blanco también pero bueno voy a desarmarlo todo para meterle una buena pintura a toda la suspensión esta suspensión es original del 66 de pernos y pivotes también le metí sus pernos y pivotes nuevos hace 25 años amortiguador central lo metí nuevo los amortiguadores los metí nuevos voy a ver si funcionan miren se ven que también los cilindros los habían metido nuevos las mangueras pero bueno esto no pasa nada esto va para adelante y jamás para atrás ir dándole su mantenimiento tengo varios proyectos aquí pero este es el primero el que más me importa ahorita desgraciadamente miren hasta las llantas se habían quedado nuevas miren las llantas se habían quedado nuevas 195 50 R15 ustedes díganme si también le meto esas a los rines nuevos que ya tengo hay que quitarle aquí para engrasar valeros limpiarle todo por dentro se ve que eran nuevas bueno pues ni modo pero esto va para adelante vean ahora los rines que ya tengo preparados vean los rines que ya están guardados para ese proyecto 66 rines y copas me la vendieron ya si la verdad ya este ya arregladitos están súper arreglados también por dentro ya los habían puesto me comenta el que me los vendió que ya los había puesto en una combi pero no los quiso ahí le puso otros de Porsche creo entonces pues vemos que esto va a estar muy bien para este carrito vamos a ver como los otros dos estos son los delanteros estos son los rines delanteros y los dos traseros son estos son normales son delgados vamos a ver los traseros como quedaron igual de color blanco no más que estos si están más anchos vamos a conseguir unas buenas llantas pintaditos como ven por acá tengo el otro aquí tengo el otro guardador ahí está el otro guardadito sin coberlos por aquí tengo la copa guardada también vean ya también tengo un asiento el del lado del piloto ya tapizado ya está aquí resguardado al lado del otro ring entonces ya va avanzando ese proyecto como ven aquí está la otra copa muy buen trabajo que hicieron que opinan pues